Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Estamos siendo más fervorosos, ¿sí? Más fervorosos, estamos llevando más por el camino del Señor Sí, estamos tratando de que no tengamos distracciones Para en ese diálogo que tengamos con Él Sea un tú a tú, persona a persona Así es, hermanos queridos, persona a persona Y cuando uno dice Quiero una conversación contigo Pero saca los celulares, saca todo Saca tus personas, todo Porque quiero que me atiendas Bueno, eso mismo debiéramos tener con el Señor Fuera todo teléfono, fuera todo mirando, mirando No, yo y el Señor Y vamos a ver cómo gana nuestra espiritualidad Cómo gana nuestro diálogo con el Señor Cómo gana este amor Y vemos cómo vamos siendo mejor Nos va ayudando más Y veamos hoy día, ¿ya? Hoy día veamos en Romanos 12.12 Otra sigla que siempre hay que tenerla presente Romanos 12.12 Tengan esperanzas y estén alegres En las pruebas sean pacientes Y oren en todo tiempo Palabra de Dios Pongámonos por ahí escrito Tengan esperanzas y estén alegres En las pruebas sean pacientes Y oren en todo tiempo Tenemos que llamar a un erudito Para que nos venga a explicar Tenemos que ir a, no sé, a un entendido Oye, ven, no entiendo la Biblia Y te van a decir Sí, ¿para qué la lees si no la entiendes? Porque no quiere que aquí nos alimentemos No quiere que estemos alimentados O sea, cuando venga Satanás con su león rugiente A devorarme, yo esté alimentada Y no, chao Entonces, esperanzas y estén alegres Ahí está Aquí le pongo yo Como ya me han escuchado una y mil veces Y me van a seguir escuchando La alegría esperanzadora Esa alegría que da la esperanza de la resurrección Y no la alegría del mundo Que se acaba En las pruebas sean pacientes ¿Sí, hermanito? En lo que me pasa, en la dificultad Tener paciencia Porque sé qué va a pasar Y sé también Que si por A, B o C Eso no va a pasar El Señor me va a reconfortar Y me va a dar otra luz Y me va a mostrar otro camino Esa es mi fe Por eso dicen Oren en todo tiempo ¿Ya? No solo oremos cuando Estamos con problemas Porque claro Ahí estamos todos orando Orando y pidiendo Oye, por favor este grupo Oren, oren, oren Todos pidiendo ¿Ya? Fervoroso Ahí viene el fervor ¿Y cuándo me va bien? ¿Ya? Cuando todo está saliendo Mil sobrojueles Que uno dice Mira Bueno, ahí La oración más fuerte todavía Porque es una acción de gracias Gracias, Señor Por este momento Gracias por esta alegría Gracias por esta comida Gracias por este momento Que estamos viviendo Con mis hijos Gracias por este paseo precioso O sea Esas gracias Hay que darle el sol precioso Gracias, Señor Entonces Pidamos hoy día Al Señor Ser pacientes En las pruebas Orar en todo tiempo Y estar alegres En la esperanza Del triunfo De la resurrección Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción.